¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de maldad y comenzamos con el pie derecho porque nuestro infante maldito, oh si ese niño con cara de ángel, en realidad vean nada más sus malísimas intenciones que tiene porque está lanzando un conjuro maldito sobre la abuela, vean nada más lo que le está haciendo, no, la ha poseído y ahora le está haciendo cosas malas. A la abuela y vean nada más como la retuerce y la retuerce y la retuerce, pobre abuela, pobre abuela, ¿qué hizo ella para merecer eso verdad? Pero ni modo, así es como se ejerce la maldad con nuestro querísimo Jun Lecánster aquí en la casa de Fritosaurio, en su mansión, que por cierto chicos es fin de año y esta mujer está que no se muere y necesito que ya se muera, si no te vas a morir por asfixia dentro de ese domo, entonces te voy a quitar el domo y te vas a morir por congelación. ¿Entiendes? Mira, ni siquiera está sucia, no te has hecho o al menos no se ve que te hayas hecho algo, no se ve muy bien chicos porque es precisamente de día, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ven Fritosaurio. Vamos a provocar una ventisca, cambiar tiempo actual, tormenta eléctrica, ¿eh? ¿Por qué no? Todo aquel que esté ahí afuera podría sufrir, no, pero vamos a hacer una ventisca, una ventisca para... no es cierto, no, ventisca no, ventisca no. Bueno, que sea nieve, que sea nieve, cambiar tiempo actual, eh, nieve, sí, necesito más nieve, necesito que mis techos de cristal colapsen en esta casa porque aquí tenemos un techo de cristal. No se ve ahorita, pero bueno, ahí está la Penny, le he bloqueado la puerta, no hay necesidad de quitarle la puerta, simplemente bloquearla para que Penny no pueda salir de aquí. Y bueno, espero que ahora sí se muera porque necesito que se muera, chicos. ¡Ay, miren! Dave se ha puesto su gorrito de Navidad. ¡Ay, qué bonito! ¡Fiesta de fin de año! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Decorar! Una pincelada de color y decoración para colocar adornos festivos del modo construir, decora el exterior de la casa colocando y usando la caja de adornos del ático. ¡Pero no me deja! ¡No me deja el maldito juego! ¡No me deja! ¿Por qué? ¿Por qué no es una residencia? ¿Cómo no? Si es una mansión, mega mansión. Yo te voy a enseñar el juego. ¿Quién manda aquí? Pero, bueno, a ver. Necesitamos adornos de fin de año, ¿verdad? Objetos festivos. Perfecto, aquí están los objetos festivos. La cajita esta no me deja ponerla aquí por alguna extraña razón. Pues ya, ya tengo la decoración de fin de año. Aquí ya el juego me la marca. El controlador meteorológico ha cambiado correctamente el tiempo a nieve. Perfecto, la maldad está progresando en nuestra casa, chicos. Así que aquí tenemos decoración, algunas guirnalas decorativas, una barra, estas que vienen para comer. Vamos a servir toda la comida, ya para que nuestro mayordomo no tenga que cocinar. Y le vamos a dar el día libre a este viejito que nada más se la pasó leyendo toda la noche. No entiendo por qué. Y tenemos decoración por acá, también de año nuevo. Algunas tarjetas. Y una de estas cositas que son, no sé, un casca nueces gruñón. Y las cortinas bien año nueverales, ¿verdad? Del pack de fiesta glamugosa. Porque vamos a tener una fiesta glamugosa aquí en nuestra casa, claro. Pero, ok, chicos, pues nuestro queridísimo John se acaba de levantar. Y hablando, papá invierno sigue aquí. Sí, papá invierno sigue aquí. Y necesito que se muera papá invierno. No, ¿por qué está bailando? Clement Frost, ¿en serio? Le quité todo aquí, chicos. Le quité todo a ver si se muere. Pero parece que solamente logro que estén aquí tristes. Hasta les va a tomar un buen rato. Aquí está Penny, que sí se está como poniendo un poco congelada. Oh, sí. Ahora sí sientes las inclemencias del frío, ¿verdad, Penny? Si creíste que no te íbamos a matar, pues estás muy equivocada. Porque si te vamos a matar. Es que no entiendo por qué. ¿Por qué no se mueren? Bueno, ahí los vamos a dejar, chicos. Y no se mueren hoy, se morirán mañana. Pero de que se mueren, se mueren, chicos. Así que vamos a llamar... Servirse una ración. A ver, llena esta fuente con soda de manzana, ponche de frutas. Ponle ponche de frutas y ponle un aditivo especial para poner a todos bien locosiones de nuestra fiesta de fin de año. ¿Qué hay que hacer? Espíritu fiestero para participar en esta tradición. Selecciona cualquiera de las siguientes interacciones. Bailar. Tocar un instrumento con tachitas. Bailar. Ah, bueno. Todos ya están aquí bailando. ¿Y por qué están bailando afuera? Y no me invitan, familia descarada. Bailar con John. A usar carraca de la festividad del día de año. Ok, usar la carraca. Y vamos a ver que aquí tenemos interacciones. Bailar con Annie. A ver, más opciones. Amistoso. ¿Qué otras interacciones? Compartir espíritu de la festividad de fin de año. ¡Ay, miren nuestro perrito bonito! ¡Ay, aquí va! ¡Ay, cosita linda! Se tropezó. Perfecto. Aquí está nuestro perrito hermoso. ¿Qué? ¿Pisar caca de mascota? ¿En serio? ¿Pisaste caca de mascota? ¿What? Incómodo. Y aquí está papá invierno. Ay, no. Es posible. Parece que me salí del juego, chicos. Y cada vez que me salgo del juego, los sims como que recuperan su bienestar. O sea, él y Penny Pizzas. No puedo creerlo, chicos. No, no, no. Es que esto está muy mal, en serio. Ok, aquí tenemos. ¿Qué más hay que hacer? Pensar propósitos para participar en estas tradiciones. Haz clic en tu sim y selecciona proponerse un propósito. No, propósitos que nunca va a cumplir, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? No, Annie, no. Digo Annie, digo este... Annie, sí, sí, eres Annie. Annie, Annie. Ven, vamos a tragar, vamos a tragar. O mejor lígate a este otro mayordomo. Presentación encantadora. Ándale, presentación encantadora. Con... ¿Cómo se llama? Arjun. Arjun o Arjun. Arjun. Oh. Le lanzó una maldición romántica. Y ahora podremos ver si nos hacemos con los poquitos simoleones que tiene este viejo feo. Lanzar un beso. Vamos a lanzarle un beso. Usar una frase de ligoteo. Porque además viene aquí en la interacción. Hacerle una pregunta subida de tono. Engatusar. ¿Por qué no? Y cantar sobre la festividad de fin de año. Y usar una frase de ligoteo. Ya nada más. Ella nunca pierde el tiempo, ¿eh? Vamos a coger... Mejorar ponche de frutas. Ándale. Y coger un ponche de frutas por aquí. Ja, ja, ja. Sí. Además, ¿cómo pienso propósitos de frutasaurio? Uh, súper feliz. Ok, vamos a proponernos un propósito. Ah, aquí está la lista de propósitos. Bienvenidos a la fiesta de fin de año. Esto es lo que más me importa de toda la fiesta. Proponerse un propósito. Lograr un hito de aspiración. Conseguir pareja. Ponerse en forma. Conseguir seguidores. No, no puedo hacer esto. Conseguir un ascenso. Mejorar habilidad. Escribir un libro. Ponerse en forma. Cosa que nunca va a ser, ¿verdad? Todos los propósitos tienen siete días para ser cumplidos. De lo contrario, tu sim recibe un modlet negativo. Así que, vamos a ver. ¿Conseguir pareja? ¿Por qué no? Échate un novio o una novia en un plazo de una semana para cumplir este propósito. Ok, vamos a hacer este propósito con Dave Fritosaurio. Y con Annie creo que vamos a hacer exactamente el mismo propósito porque creo que lo estamos logrando. Proponernos un propósito. Conseguir pareja. Propósito fijado. El propósito de Dave es encontrar a alguien para amar. Un buen punto de partida para conseguirlo es ir a cualquier lugar público y entablar conversación con algunos de los sims solteros. Ah, hasta el juego te dice cómo. Bien sencillo, o sea. Y propósito fijado también para ella. Conseguir pareja. Tiempo restante para cumplir los siete días. También con él tenemos siete días. Y tú vamos a proponernos un propósito de escribir un libro. Y tú vamos a ponernos un propósito que no vas a cumplir. ¿Ponerse en forma? Ese sim ya está en forma. ¿Cómo que ya está en forma? Si yo lo estoy engordando. Ah, bueno. Bueno, perder peso. Ándale. Eso no lo vas a cumplir. Uy, tiene frío. ¿Pero quién lo manda a estar afuera así? Y vamos a esperar hasta las campanadas de Año Nuevo en lo que Dave cambia nuevamente el clima a frío en nuestra queridísima ciudad de San Maishuno. Con nuestra máquina del tiempo. Espero que lo hagas bien, eh, Dave. Porque si lo haces mal no te lo voy a perdonar. ¡Perfecto! Y, ah, no, sí, sí lo ha cambiado correctamente a frío. Ya estás manejando muy bien esta cosa meteorológica. Así que afuera hace un frío, aunque está medio soleado, medio nublado. Nubes y claros dice, pero hay frío. Y tenemos nubosidad para el día de hoy. Así que tenemos aquí a Penny, que ya podemos apreciarla mejor, chicos. Pero se ve que no ha sufrido nada. Eso me pasa por encerrarla en un domo. Y después tenemos a Papá Invierno, que nada más no lo dejamos ir. Que está bailando su muerte. Ahí lo vamos a dejar, chicos. Aunque estaría padre, como les digo, meterlos en la piscina. Pues, ¿qué estás esperando, Dave? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no haces eso. Vamos a desbloquear la puerta. Y vamos a, eh... Más opciones. Amistoso. O exhibir mascota. No, ¿sabes qué? Mejor sí quédate allá afuera. Porque si no, luego los sims se atoran y ya. Cerrar puerta con llave para todos. Ahí está. Sí, sí. ¿Sabes qué? Que se queden allá afuera, chicos. ¿Por qué? Porque si no, luego uno no puede... No puede practicar preparación de bebidas. Oh, y tenemos por aquí un estropicio. Oye, tú limpias el estropicio. ¿Qué hizo el niño? Más opciones. Servicio de mayordomo. Asignar tarea. Preparar coctel. Limpiar un objeto sucio. Atender a niños. A ver, limpia objetos sucios. ¿Eh? Ya no hagas esto y dile a tu mayordomo que lo haga. Limpia objetos sucios. Perfecto. Eso quiero que hagas. El mayordomo de la residencia no puede realizar la tarea solicitada. Dale tiempo para completar su tarea actual o proporcionarle las instalaciones adecuadas para llevarla a cabo. Claro. Bugs del juego. Vean nada más. Cómo se ha metido esta cosa en la rodilla, en la pierna. Claro. Muy bien, muy bien. Mi mayordomo está todo idiota. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Me dejas entrar a tu casa para compartir alguna que otra inquietud intelectual? Hola, vecino. Mi competencia política. Víctor Feng. Deberíamos matar a Víctor Feng. Bueno, has venido aquí sin que te invitemos. ¿Por qué no? Ok. Ya está fuera. Ya está fuera. Tres víctimas en nuestra casa, chicos. Tres víctimas en nuestra casa y vamos a matarlo. A ver, le vamos a poner unas vallas de cristal. No es cierto. Unas rejas. Valle de seguridad. La preparación es primordial. Vamos a ponerle vallas aquí. Eso es. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Vean nada más qué preciosidad de cárcel le hemos hecho. Ahí lo vamos a dejar. Y listo. Oh, mi competencia, Víctor Feng. Te vas a quedar ahí para siempre. Ay, no puedes salir por arriba. Qué bueno. Me encanta que no puedas salir por ahí. Ok. Te vas a quedar jugando ahí. Te vas a morir de frío próximamente. Así que Annie ha ganado 280 en su día festivo. De eso nos pagan por no hacer nada ¿Qué? 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 ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo es que Penny Pizzas pudo salir de su encierro Si yo había cerrado la... Maldita Penny Pizzas Es una bruja, chicos Penny Pizzas es una bruja, maldita No es posible, a ver Muy bien, vamos a Eh Contarle el propósito Y vamos a Ahorita que empiecen a charlar Vamos a charlar aquí Y aquí sí no te me vas a escapar ¿Eh? Aquí sí no te me vas a escapar Deja eso Deja eso Necesito que vayas a donde te ordené ¿De acuerdo? Así que ve Ok, llévatela, llévatela, llévatela El propósito Debes encontrar una moral de alguien Vamos Vayan y charlen ahí Perfecto Ay, no Que se me ha olvidado Que tengo que sacar a Dave primero de ahí Ah, lo puedo teletransportar No pasa nada Pero igual Eh, ven aquí Ok, muy bien Nada de que te volverás a escapar, Penny Ahora sí Llegó tu muerte Vamos a ponerle también vayas de estas aquí Chicos Es que es imposible Que la Penny Pizza Es una maldita bruja Este ahí toda Es que no lo puedo creer Ahí te vas a quedar, eh Ahí te vas a quedar En tu jaula Para siempre Ahora sí Te voy a tener más vigilada Que nunca Ok, chicos Pues vamos a esperar hasta las campanadas de medianoche Para terminar este capítulo de Malda Donde tenemos tres víctimas encerradas en nuestra casa A Papa Invierno Que está bailando muy al estilo su muerte Tenemos a Victor Fein Nuestra competencia en la política Que si él se muere Tendríamos el camino libre Para ganar las próximas elecciones Y finalmente tenemos a Penny Pizza Que quiero darle un poco de realismo a esto Y vamos a ponerle vayas también por arriba Para que no escape Por si intenta escalar Que ahí se quede Y también vamos a encerrar con estas vayas a Papa Invierno Para darle todavía más realismo Al encierro de Papa Invierno Vamos a poner aquí 19 agujitos movidos a la unidad Voluntario de la unidad doméstica Esta intersección no es válida ¿Qué? ¿Cómo que no es válida? Juego estúpido ¿Cómo que no es válida? Ya ven Ya ven Fritosaurio es bien pro Ándele Ahora sí Ya tenemos a Papa Invierno también encerrado Donde no puede escapar Las gaulas de los Sims Perfecto, chicos Perfecto Así que bueno Ahí los tendremos bien vigilados Muy bien, chicos Ya son las 23 horas Estamos a nada de terminar El año de maldad En invierno He hecho que comience a nevar Otra vez Con la máquina meteorológica Que pensé que la iba a hacer muy mal Pero no, no, no Lo hizo muy bien Así que Supongo que empiezan Las campanadas de fin de año Y se la pasan gritando Y se la pasan gritando Shushubi Que no sé qué rayos sea eso de Shushubi Pero como pueden ver, chicos Tenemos aquí a una víctima Tenemos a dos víctimas Tenemos a tres víctimas Que no van a celebrar el fin de año En donde se supone que iban a celebrar el fin de año Básicamente ¿Qué pasa? Tradición completada ¡Eh! ¡Genial! Esas son las campanadas de fin de año Pensé que iba a ser algo más épico Bueno, qué aburrido En fin, chicos Se me estaba ocurriendo algo No sé ustedes qué opinen Pónganmelo en los comentarios Pero podríamos comenzar el año Sim Poniéndonos un propósito Sim Donde tenemos que juntar Ocho Ocho Especímenes Vamos a llamarlos así Tenemos que juntar Ocho especímenes Y si juntamos ocho Hacemos unos nuevos juegos Del hambre Con inclemencias climáticas ¿Qué les parece, chicos? Vamos a tener a Dave Fritosaurio Manejando la arena de los juegos Y tendremos a los ocho participantes Peleando a muerte Y sufriendo y muriendo Las inclemencias En una nueva y completamente Renovada arena ¿Qué opinan ustedes? Pónganmelo en los comentarios Y realmente agradecería Que ustedes formen parte De la maldad Sim Así que vamos a matarlos Con el propio juego Y el clima Pero bueno Ya ustedes me dirán Y este ha sido El evento de fin de año De nuestro juego Ya oficialmente entramos En la primavera Y tenemos un año más Por seguir en el juego Chicos Espero que este capítulo De maldad les haya gustado Recuerden comentar Dejar su poderoso like Y su sensual comentario Y nos vemos en el próximo capítulo De los Sims 4 Vida de Fritosaurio Con su familia de maldad Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo